Lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30 Ando en la chirica, bien tirado, corriendo a mi revolución es bonito Acelero el evolución bien mal cridao, de show, mi revolución es bonito Ando en la chirica, bien tirado, corriendo a mi revolución es bonito Acelero el evolución bien mal cridao, de show, mi revolución es bonito Cuando se libra de fuego, lo sigo paseando El evolución nos deja babeando, marcando, nueve segundos de calle No saben que este carro está de calle, balcón, los dejo misis, misis Tú sabes, este carro está desmagazin, arrancando, no me salgo el cajín Se dan pasos que tengo como, sí, ando en la chirica, bien tirado Corriendo a mi revolución es bonito, acelero el evolución bien mal cridao, de show Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos Bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto, ok Y hoy revolucionando el mundo como de costumbre, ok En el día de hoy, pues, Bombi no está con nosotros Y dentro de un ratito voy a decirle dónde está Bombi Buenas tardes, Nandito, está por ahí Buenas tardes, Magda, ¿cómo estamos hoy? Buenas tardes, aquí activadita, activadita Activadita como siempre, ¿eh? Como siempre, y hoy pues tenemos un invitado especial Que me da muchísimo gusto de estar aquí Se llama Rafael Rodríguez, un aplauso para él Buenas tardes a todos En vivo y a todo color Ok, y Rafael viene con un propósito muy especial en el día de hoy Rafael nos va a hablar de la seguridad pública Pero fíjate que nos va a hablar si nos encontramos dentro de un tiroteo Y eso en el día de hoy es muy importante para todos los fanáticos Para todo el mundo que nos está escuchando Tenemos un experto en la materia En el día de hoy, que nos va a decir qué es lo que debemos hacer Cómo nos podemos salvar, ¿verdad? Y que no hayan tantas muertes Así es que vamos a ver Qué es lo que nos tiene que decir nuestro amiguito Aquí, Rafael, nuestro experto en seguridad Rafael Rodríguez Y también, damos la bienvenida a hoy Felipe Que también yo no sabía, pero también es otro experto Durante muchísimos años, ¿eh? Sí, pero no puedo hablar sobre eso Ok, ok, lo tengo, lo tengo, lo sé, lo sé Está buena eso Sabemos Ya sabemos Pero no, mi pregunta es qué podemos hacer Y yo sé que tú tienes una vasta información, ¿verdad? De cómo, si nos encontramos dentro de un tiroteo No importa si sea donde sea, ¿verdad? Porque esto es inesperado Esto puede ser aquí, puede ser allá Puede ser en una pista de carrera Puede ser en un concierto Puede ser donde quiera Y eso es lo que nosotros estamos hoy Pero que es muy alarmante en el día de hoy Así es que vamos a hablar de eso, ¿verdad? Que sí Bienvenido, bienvenido al programa Gracias por la invitación Ok También en el día de hoy, pues no tenemos a Bombi Yo sé que hay muchísima gente Que quiero ir rapidito al grano Porque ayer se internó Bombi en el hospital de nuevo Él había tenido ya una operación Y para todos sus fanáticos Que yo sé que están Llama, que te llama, llama, que te llama Pues Bombi se internó de nuevo en el día de ayer Otra vez porque creo Tiene un coágulo Y pues van Creemos que va a necesitar cirugía Pero está estable Y lo van a transferir Del hospital Florida Hospital East Al otro hospital que está en la Orange Avenue No, es un coágulo No es que tiene cuajito No, 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 no Tiene un coágulo No es cuajito Tremendo Pero Ellos creen que es un pequeño coágulo Que se ve allí Donde lo hicieron con contraste Pues le han hecho Todos los Los test, ¿verdad? Ayuden, ayuden Y entonces Pues En esa es la que andamos con Bombi Y verdaderamente pues Muchísimas gracias a todas aquellas personas Que están enviando texto Que preguntan por Bombi Pues esa es la situación al momento Él está estable Está hablando Ahora pues No sé si está hablando mucho Porque le han dado Una medicina Debe estar muerto del hambre Que no come hace dos días No come hace dos días Así que le está bien molesto Me escribió esta mañana Estoy rabioso Porque no me van a dar comida Todavía no me dan comida Pero Muchas gracias Por todas esas personas Que, ¿verdad? Están llamando Y preguntando Dónde está Pues el pilar De revoluciones por minuto Bombilla Ok Y después pues Estaré poniendo Otras cositas por ahí Dependiendo de cuando yo salga de aquí Pues vamos al hospital A ver que Si ha sido transferido Y qué es lo que va a pasar De ahí en fuera Pero El chico Está estable Ok Pues vamos a tomar La primera llamada del día Que llegó bien rápido Y lo vamos a hacer rapidito Ok Vamos a tomarla Porque no creo Hello Hello Hey María tiene algo para ti ¿Qué es? María tiene algo para ti ¿Qué es? ¿Qué es? Puede ser muy rápido Magda Rápido Ok Gracias ¿Cómo está Cheito? Muy rápido Cheito De Puerto Rico Cheito ¿Cómo está Cheito? ¿Estás vivo? El viento se llevó ¿Cómo está? ¿Cómo está? El viento trató de llevarte Pero no pudo No pudo Ni pudo dormido Ni pudo ganar Esos hijos motos Gracias a Dios Eso es así Eso es así Gracias Gracias ¿Qué tenemos por ahí Cheito? Pues estamos en recuperación Vamos a abrir mañana Un compartir Los muchachos están pidiendo Los muchachos de Noche Ilegal Así que vamos a abrir mañana En lo que lo llamamos La de Cheo se levanta Para poco a poco Seguir bregando Con los daños Que tuvimos aquí en la pista Que fueron bastantes Y poder seguir trabajando Como estábamos acostumbrados A hacerlo Si Dios lo permite Ay, qué bueno Yo me alegro muchísimo Que estén recuperándose Y definitivamente Tú tienes un team de trabajo Que trabajan bien fuerte Y sé que van a poner Arecibo Morosport Hacia arriba Como era antes Oye Cheito Pero también Te quiero Compartir contigo Que en el día de hoy Pues vamos a discutir El cierre de Leyland Y pues ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Pasamos buenos momentos allí El exhorto al público Antes que se me olvide Antes que se me olvide Pido Que todo el mundo ponga en oración A nuestro hermano Bombi Gracias Para que se recupere Y salga y esté pronto Con nosotros De lo que me preguntaste Marta Lamentablemente Pues entiendo Que ya Leyland Dragstreet No va a existir Nada mal La compraron Unos desarrolladores Y es una pena ¿Verdad? Porque era la pista De los latinos Gracias a Dios Y a Ossi Pues ya Orlando Streetwear Se convirtió En la pista De los latinos Y pues Es una pena Que Leyland Desaparezca Tuvimos grandes Recuerdos allí Los dos eventos De Puerto Rico Verso IBC Y a Recibo Verso Leyland Pero un éxito total Yo creo que Desde que La administración De Ossi La tuvo No ha habido Eventos Tan concurridos De público Y de corredores Muy buenos recuerdos Y hice muy buenas Amistades allí Con Team USA Y nada Bien agradecido De la oportunidad Que se me dio allí Y de esa pista Que era Que era Muy buena Exacto Exacto Y yo comparto Lo mismo contigo Y yo tengo que darle Muchísimas gracias Al señor Roy Spiker Que me dio la oportunidad Por primera vez Una mujer Ser promotora Y fuimos promotora Allí De la pista Por cuatro años Y yo estoy muy contenta Porque él me abrió Las puertas Y empecé a conocer Este mundo racing Pues más profundo Y yo se lo Tendré sumamente agradecida Toda la vida La verdad que sí Nunca conocía Al dueño como tal Pero buenas facilidades Un buen rodaje Y nada Pues seguimos hacia adelante Una se van Y otra vuelven Y otras Llegarán Así que Adelante Y a seguir Bregando con lo que tienen Y con lo que tenemos Acá nosotros Mira Cheito ¿Y qué tuviste que hacerle La pista? Vamos a hacer la nueva Que María nos destrozó Casi no María nos arrancó Y empiezo desde la entrada De las tres entradas Que tenía la pista Solamente hay una Y a mitad Oh wow La entrada La entrada La de la brea Para entrar como tal A la taquillera Queda a la mitad Nos tumbó Nos tumbó aproximadamente Yo le doy un toquecito Final para prepararnos Para mañana Ok Vamos a empezar De cero De nuevo Amestablemente Cuando las facilidades Estaban estéticamente mejor Pues nos atacó María Pero tenemos vida Y salud Y pues seguiremos Hasta que Dios lo perdida Pues te felicito Te felicito Ok Bueno Cheito Muchísima suerte Sabemos que Están trabajando duro Para levantar Lo que es La pista De Arecibo Moros Por Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ok Seguiremos Y gracias siempre Por la oportunidad Por el tiempo Por tu amistad Gracias Y pongamos a vos Mi oración Para que salga pronto Y esté con nosotros Claro que sí Muchísimas gracias Cheito Cuídense mucho Y siempre aquí a la orden Ok Bueno Ese fue nuestro Cheito Gómez Directamente Desde la pista De Arecibo Moros Y como siempre Bueno Pues tenemos aquí A Rafael Pero vamos a decir Que es lo que tenemos hoy Tenemos las entrevistas Del público Tenemos Una información Bien bien importante Que les tengo Porque ya viene Thanksgiving Y en esos días Pasan muchísimas cosas Que no quiero hablar En este momento También el cierre De Leyland Vamos a discutirlo Y tenemos una entrevista Muy espero que muy especial Vamos a un corte comercial Y regresamos en breve No lo quites Oye Gracias Puerto Rico Por hacer de Street Legal Wet Tu favorito El que más brilla El que más dura Y el único Que no salpica Ahora te trae La bestia azul El de gris El que pela la grasa Más fuerte Que la bestia azul Ninguno No perfume la grasa Sácala con la bestia azul Street Legal Te lanza un reto Si A ti A ti que estás escuchando Y que nos estás viendo No uses más De lo mismo Cambia La amarilla Y la verde Por la negra Una vez Que use Street Legal Multiuso No volverá A esos multiusos Viejos Que son Más de lo mismo 100% Esto hecho En Puerto Rico Street Legal Multiuso No mancha Limpia mejor Y el que hace espuma Para lavar tu carro Búscala En tu establecimiento Favorito Atrévete a romper La rutina Cambia A la negra De Street Legal ¿Alguna duda? En Power Recording Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir Hierro Aluminio Cobre Acerro inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado Especial Y duren Hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Recording Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Recording Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Ernie Al 407 452 24 23 Al pizza Al pizza no solo tiene Más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famoso Berlín Berlín Race Club 407 910 8226 Fabricación de autos De competencia Medio 3 cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407 910 8226 Berlín Race Club Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos Profesionales Para bodras Ocasiones especiales Y todo tipo De actividad Se producen Por folios De modelos Y calendarios Para precios Competitivos Favor llamar Al 407 694 2654 Contamos Con artistas Gráficos Para diseñar Tarjetas De presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Iturrino Punto com Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos Una vez más A este Tu programa De todos los sábados Revoluciones por minuto Hoy con mi invitado especial Rafael Rodríguez Y hoy pues vamos a comenzar Rapidito Así Rafael Oye Oye Rafael Primeramente Vamos a hablar De la seguridad pública Y estamos Vamos a exhortar al público Que si sintonizan ahora Tú vas a hablar De Si nos encontramos Dentro de un tiroteo Que va a pasar Ok Primeramente ¿De dónde tú eres? Yo soy de Puerto Rico De Caguas Puerto Rico Vivo ya acá En Estados Unidos Hace tres años Estuve dos años y medio En Miami Y ahora vivo acá en Orlando Ok ¿Te dedicas a qué? ¿Qué es lo que tú Sueles hacer ahora? Actualmente Yo soy el manager regional De la Florida Central De una compañía de seguridad Que comenzamos en En el sur de la Florida Y nos extendimos acá A Orlando Ok Oye cuéntame Tengo la primera pregunta Para ti Ya que Este tema Es tan importante Y sucedió Ayer fue ¿verdad? Luis Felipe Que ayer sucedió en el aeropuerto Hubo algo ¿verdad? En el aeropuerto Sí Vamos Primeramente Traigo este tema Porque es el tema Del día Ahora mismo El plato De la semana ¿Qué podemos hacer En caso de estar Dentro de un tiroteo? Yo creo que Ay no Yo no sé Lo que me pasa a mí Yo no sé Pero Pero vamos a ver Mira eso Mira este Luis Felipe Está tremendo El es tremendo Mira ¿Qué podemos hacer? Cuéntame Primero Dame Dame Dime algo Porque es que Yo No veo ¿Qué podría yo hacer? Primeramente Pues yo creo que Yo voy a echar la pata a correr Porque Si hay puertas Para yo salir Pero cuéntame Lo más importante De estos eventos Es que hemos visto En últimos años Como en Pulse Aquí en Orlando Como el de Las Vegas Como el de la iglesia Que No importa el lugar Esto es un evento Que puede pasar En cualquier sitio Y usted puede estar En el shopping mall Como puede estar En un evento grande De música Y que alguien Comienza a disparar Lo más importante Que usted tiene que saber Es que ese asesino No hay forma De identificarlo Exactamente Lo único que lo mueve Es Valga la redundancia Un motivo Algo que pasó Algo que pasó En ese lugar Que odia Cierta raza Que tiene un problema Con alguien del lugar Y con el desquite Pues saca un arma Y dispara A diestra y siniestra Matando a mucha gente Y al fin del día Es lo que quiere hacer Hay varios tips Para poder evitar No evitar Sino tratar de protegerse Lo mejor posible En un evento como este Por ejemplo Se habla de que Tienes tres opciones Puedes esconderte Puedes correr O puedes pelear Todo depende Del lugar que te encuentres Si estás en una oficina Por ejemplo Y tú piensas A escuchar tiros Y tu oficina Tiene puertas Tienes la ventaja De poder cerrar La puerta de tu oficina Y quedarte ahí Hasta que pase el evento Eso te estaba comentando Yo porque Por eso Cuando tú entras Yo soy la que se ve Ahora Yo no tengo mucho espacio Ok O sea No hay mucho espacio Digamos que estás En una oficina Te pongo un ejemplo Donde no tengo puerta Para salir Simplemente Tengo la mía Al frente Ok Que es lo primero que ves Que yo puedo hacer En un momento así Tengo mi escritorio Es lo único que tengo ahí Mucha gente corre Mucha gente grita No es No es lo recomendable ¿Sabes por qué? Porque mientras no sepas Dónde está ubicado el tirador Podrías correr hacia él Sin querer Entonces encontrarte Con el tiro En vez de él buscarte Tú te encontraste Y simplemente Él te disparó Porque te vio de frente Ok Por eso Lo más importante de esto Es primero ver en tu oficina Si te puedes esconder Porque aún no lo has visto No sabes cuál lejos puede estar Ajá En ese sentido Si tu puerta está abierta Y no te dio tiempo A cerrarla Tienes que buscar la forma De coger algo En la oficina Para poder pelear con él Si de encontrártelo Porque ya no puedes correr Ya no tengo otra alternativa Ya no puedes cerrar la puerta Tienes que esperar Eso sí Tienes la oportunidad De coger tu teléfono Y llamar al 911 Para que la policía Llegue lo más rápido posible Aquí en Estados Unidos El promedio de respuesta Está en 6 minutos Así que es un promedio Muy bueno Así que mientras esté escondida En vez de estar en shock Y gritando Coge el teléfono Marca el 911 Y obviamente ahí Rápidamente Estas agencias de orden Llegarán un poco más rápido Ay Dios mío Oye Tremendo Que tremendo Es importante Que la gente Conozca de este tema Es sumamente importante Porque mientras Más preparado Tú estés Mejor es el resultado Tu vida Va a depender De lo preparado Que estés En ese momento Mira para darte un ejemplo En el asunto De la iglesia La persona que disparó Estuvo 16 minutos Disparando a diestra y siniestra Quiere decir que ahí nadie Estaba preparado Para ese tema Simplemente Dejaron que él siguiera disparando No había preparación de la gente Ni había seguridad Para defender a esas personas Por eso es bien importante Que en eventos grandes Como conciertos Eventos La seguridad La persona que tiene a cargo El evento Tiene que tener una seguridad Con conocimiento Preparada Para evitar que esas personas Que vayan a compartir ahí Sufran de ese evento Exacto Porque esto le puede pasar En cualquier evento Y en cualquier parte Señoras y señores Por eso lo traigo Como primer tema Hoy en Evoluciones por Minuto Yes Ok Otra pregunta Porque aquí le echan La culpa A las personas Que tienen armas De fuego Debería haber Más control de armas O que tú piensas Como tú Como máster de seguridad Mi filosofía es la siguiente La única forma Que tú puedes detener A un malo con un armas Uno bueno con otra arma Si tú restringes El control de armas Restringes también La oportunidad De que los buenos ciudadanos Tengan armas de fuego Te digo Mira La estadística dice Que en los estados Y países Donde la ley de armas Es muy rigurosa Hay más crímenes Y más muertes Anda Así que la estadística No me ayuda a mí A poner un control De armas mayor Ahora bien Que yo puedo cambiar La ley de la Florida A la cual yo Dice porque tengo Mi arma de fuego Establece que tú Para poder ser Tener un arma de fuego Solamente tiras 15 balas Nada más Que son muy pocas para mí No hacen ninguna entrevista No hacen una prueba psicológica Y le dan armas a cualquiera Entonces yo cambiaría En mi opinión Hacer alguna entrevista A esa persona O hacer alguna prueba psicológica Para yo poder darle Un arma de fuego Porque le está dando Una herramienta Que puede quitarle la vida A otra persona Y eso no ocurre El día de hoy Inclusive no entrena Tira 15 balas Que eso es un bagacín En una pistola 15 balas Me hacen conquilla a mí Por eso Entonces cuando viene a saber Esa persona no entrena En todo el año ¿Qué pasa? El vuelo con pistola Si no entrena ¿Qué va a hacer? No tiene ninguna práctica Para poder enfrentar Ese evento que sucede Muy rápido Eso no te va a avisar Eso va a empezar a disparar Y tú tienes segundos Para pensar lo que vas a hacer Así que en ese sentido Otro punto que quiero discutir Si te das cuenta Muchos de esos tiradores activos Tienen preparación Eran militares Y no estoy diciendo Que todos los militares Lo hacen Pero tienen preparación Para hacer lo que están haciendo Y se está viendo muy seguidito Aquel allá Pero acá ya se están copiando ¿Qué pasa? Y sigue como una plaga Que todos los que tengan Una intención de atacar Al ver estos eventos Que producen muchas Muertes Le dan alas a otros Para que lo hagan Y se sigue contagiando Ese es el problema Que tenemos Así que ¿Qué nos queda? Tenemos dos opciones O le dejas todo el trabajo A la policía O te preparas Porque el día Que te toque a ti Si no hay policía ¿Qué vas a hacer? Hay que también hablar Sobre salud mental Exacto Hay mucha gente Que tienen problemas De salud mental Que no se le está dando la ayuda Que no, no Se le debería dar ayuda Y que no debieran estar armados Correcto El militar Si no me equivoco El discharge Que tiene el US Airford Era negativo Y entonces Lo que no entiendo Es cómo se le puede dar Un arma a una persona Con el discharge Hay que ver también Si esa arma La compró legal O ilegal Pero sí Es lo que hablo De la prueba psicológica O sea No todo el mundo Puede tener arma de fuego Entonces Tú estás arriesgando De la vida de otras personas A autorizar un arma Escuché y leí Que casi el 40% No se le hace El background requerido Cuando le dan arma de fuego En este país Wow Son cosas que se deben Mejorar en la ley Que no, que Que no hacen Un background más extensivo Simplemente te enviar La licenciada a tu casa Como me llegó a mí En 90 días Comprueba arma de fuego Y ya tengo Portación de armas That's it Entonces Si tú tienes una licencia También G Como guardia de seguridad Se supone que te requiere Un entrenamiento más riguroso Porque Yo soy Yo soy pro armas Estoy de acuerdo Yo soy pro armas también Yo tengo la mía Pero también estoy de acuerdo Que los malos van a querer hacerlo también Así que Yes Así es que Yo soy de los que creen Que todo el mundo Debería viajar con un arma Allá Pero no No lo dejan No lo hacen Alguien en un avión Que venga a hacer algo Dentro de un avión Y todo el mundo Está armado Dentro de un avión Entonces Yo tengo Entonces se mueren Por la babacera Y los jotos Que le van a hacer al avión Por favor Siempre los buenos Van a hacer más Lo que pasa es que Los malos hacen mucho ruido Eso es todo No Pero si La gente sabe Que Todo el mundo Tiene armas en su casa Nadie se mete en tu casa Exactamente Esa prevención Usted va a un lugar Y ve a un oficial armado Si usted tiene un plan Usted lo va A repensar Porque este tipo de personas Que hacen los active shooters No tienen plan B Tienen un solo plan Si usted llegó al lugar Y un güey de seguridad Lo identificó Y le habló Ya le cambió el plan Ya lo va a pensar Y a lo mejor usted dice Se huele a este Sin hacer nada No Previene muchas cosas Que usted no ve Y eso es lo importante De la seguridad Y lo más importante Sobre todo Es que Si uno no tiene preparación Y no sabe Qué tiene que hacer Número uno Escapar Correr En cualquier dirección Bueno No en cualquier dirección Nunca en dirección De la persona Que está atacando Correcto Ok Esconderse Si no tiene forma De defenderte Es esconderte Y cuando hablo De esconderte No es detrás De una mesa O detrás De un biombo No Detrás de algo sólido Que pueda Defender Prevenir Que te dé Pero Luis Felipe Dentro de eso Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Adelante Aquí reportándose Edwin Colón ¡Uepa! No estamos muy bien ¡Uepa! ¡Uepa! Ok Buenas tardes Don Colón Buenas tardes Buenas tardes Bueno Don Colón Cuénteme ¿Te escuchas? Sí, te escucho bien claro Cuénteme un poquito Cuéntame De lo que pasó En la pista de Maryland La semana pasada Que eso fue Para pelos Para pelos Fue bonito Fue bonito Fue bonito Fue bonito Fue bonito Y una vez Como que tenemos Una racha buena ¿Verdad muchachos? Parece que sí Fuimos a Un buen papel Después Falito Vino a la pista De Orlando Y esa pista Estaba ya tú sabes Que cortaba Hicimos bien Después fuimos a Maryland Y definitivamente Nos trataron Como campeones Tienen mucho espacio Nos dejaron Hacer las pruebas Allí vino El humilde Yo sé que cualificó Primero ¿Verdad? Sí Sí Tremendo Y también la criatura Hizo un papel Muy bueno Ustedes lo saben Estuvo Correcto Primero que cualificó Primero Y después fue Este Le rompió el récord Entonces el humilde 5.93 Tengo entendido Gabriel Rodríguez A 240 millas Por hora Entonces Te digo que va Va a llegar allá abajo Sí Y entonces Eh ¿Qué te puedo decir? Eh Un eventazo Yo te quiero hablar Cuando estábamos Hablando Hablamos del americano Y de Y de Chapulín Exacto Aquel bajaba 7.9 Y Chapulín rápido Le bajaba un 8.0 Así mismo Ninguno llegó a la final Para que entiendan Los dos rompieron Uno rompió la transmisión Y el otro el motor Y quien ganó Fue alguien desconocido Diría yo Porque así es la vida Del dragueo O sea que No se quiten Porque casi siempre Los que ganamos En un evento grande Hay chavos Es que perdemos ¿Se han dado cuenta? Y eso es verdad Sí Siempre que hay chavos Viene alguien de afuera Y nos ganan Es una cosa increíble Bueno Y entonces claro El pase histórico Que hizo Isaías Con un turbo pequeño Wow Tremendo Que fue el 577 Así es De por sí El chiste de esto Aquí entre nosotros Es que nos la pasamos Cambiando turbo En turbo ¿Saben verdad? ¿Cuánto? 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 ¿Cuántos turbo? Cada pase fue un turbo Que alguien lo regaló Ok Wow Pero no se lo digan A loquito todavía No, no Bendito Como no vino Ayer era que estaban Los turbo Pero vamos a dejarlo ahí Emocionantes Era el único proc Ya tú sabes Yo creo que allá En Isla Verde Están celebrando Exactamente Eso Yo creo que Boris está todavía Con los dientes fríos Y constante y derechito Vamos a darnos claro Así que Ese llevó el premio Porque yo no me acuerdo ¿O no? Ajá Hello Sí, sí Ah, él ganó el evento ¿No? ¿Quién? Él gana su categoría Bueno, no Él pierde Él pierde En el último pase Pierde con el versátil Con Jaimito Ah, verdad Sí, sí, sí Exactamente Y el humilde Se pasó de la raya ¿Cómo pasó? Cuéntame ¿Qué le pasó Al humilde? Porque verdaderamente Eso es Él estaba ahí Yo sabía Que era para Al humilde ¿Qué pasó? Bueno, ahí yo Dice la gente No te puedo decir Yo solamente sé Que Carlos me dio Que se rodó Ajá Pararon el carro En la raya Y todo el mundo dice No sabemos Pero se rodó Es que así en las carreras Mi amor Claro Eso es que te digo No tengas miedo De entrar en las carreras Porque casi siempre Cuando hay muchos chavos Ganan el menos que uno espera Ajá Mira 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 a nosotros Cómo perdemos Con el mes de examen La luz La luz por poco Él se queda durmiendo En la luz ¿No lo vieron? Sí, así mismo El carro nunca salió Sucede mucho Nunca subió bus Y nunca pudimos salir O sea que Habían dos carros Que queríamos que íbamos A ganar el evento O el humilde O el mech de examen Exacto Y los dos cuando llegaron Casi a las finales Los dos hicieron como que No, esto no es para nosotros Y así es la carrera Y ya estamos acostumbrados Ajá A la corbeta A la corbeta Que corrió mejor tiempo Que Ricky Smith Al octavo Ok Se nos fue el pistón 4 All right Lo bueno es que Ok Bueno Y eso se respeta Ok Bueno pues Muchísimas gracias Don Colón Ok Y nos vemos Aquí estoy con Mira no te olvides Mañana a las 4 de la tarde Ajá Vamos a estar a la lechonera Con Con Sanabria Que estoy practicando La canción de Una noche Me dieron una parranda Ya sabes Prepárense Váyanse para allá Para que nos vean A las 4 de la tarde A la lechonera allí ¿La lechonera dónde? ¿Cuál de todas? Espérate No te me vayas Que lo tengo aquí al frente Porque son muchas Es verdad Ok Voy ahora Espérate 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 ¿Cuál lechonera es? ¿Cuál lechonera? El jibarito El jibarito El jibarito Ah que bien Ahí es que estamos Jibarito En Kisimi Muchas gracias En Kisimi Ok Allí estaremos Allí estaremos Ahí vamos a celebrar Ok Bueno Bueno pues Vamos a tomar La próxima llamada Del día Adelante Estás en el aire Welcome to Radio RPN ¿Quién habla? Buenas tardes Le damos a Don Jollito Hernández Ay Don Jollito Pero qué pasó ¿Qué pasó Jollito? Aquí escuchando Su programa Ya yo tengo El tortativo Lo tengo preparado Ya está listo Ya tengo el tortativo Preparado Tengo el J está 28 También lo tengo preparado ¿El qué? ¿El qué? El J está 28 El caballo El caballo El caballo Ok El caballo Está 28 El culo Seguro 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 Y está Le voy para Para el clan Y cualquiera que quiera Compartir conmigo Que Ok Porque Le voy a dejar Una línea Negra Tomlujilla Le voy a dejar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo estoy El oyente Número Juro Ok Oyente Oyente Seguro 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 Ok Gracias Tengo una pregunta Tengo una pregunta Dígala Dígala rapidito Que tengo otra llamadita Ok Y yo tengo Una arma de fuego Ah ¿Verdad? Y yo estoy En un restaurante Diga Y se Se forma un asante Ay Yo estoy Obligado A sacarla Y toda Sí O no Bueno Si usted Está en peligro Aquí lo tengo Aquí tengo El que lo contesta Por eso que le pregunto Le pregunto Si yo estoy Obligado Si el tipo Está disparando Y yo estoy Obligado A sacar La pistola Aquí o no Los que están Obligados Realmente Son los que trabajan En la policía O Que trabajan En ese Tres Orden Usted como Ciudadano Exacto Usted tiene la opción De sacarla O no O sea que Porque usted Tenga una arma de fuego Para defenderse No está obligado A sacarla Si la saca Puede salvar Muchas vidas Mi recomendación Es que si usted Tiene la oportunidad De combatir Y enfrentar A ese destilador Hágalo Porque puede salvar Muchas vidas Por esto Si usted No hace No pasa nada O sea que Estoy obligado A sacar La pistola Y bajar Todo Es culo Vamos a tomar Entonces Muchas gracias Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Welcome to the show Hello Si Oh my god Boris Rojas Un aplauso Para Boris Rojas Dios mío Boris Que clase De cátedra Allá En Maryland Has dado Déjame decirte Que me han parado Mucha gente Me dicen Ese hombre está Y no quiero decir La palabra Porque no se oye Bien en mi boca Boris Cuéntame tu experiencia Nada Este Fue de esos eventos Que había que perseguir Y hubo mucha suerte En el lado de nosotros Este Pero al final Pues Logramos Lo que Yo Ya no Obviamente Yo siempre voy a competir Pero lo que quería Era Cerrar el año Con Seis cuatro Por lo menos La máquina Dios mío Hicimos Exactamente Este Corremos el número Que yo quería correr Y ahí para adelante Lo que venga Es Bendiciones de Dios Y obviamente Pues llegamos Segundo lugar Dios mío Yeah Very good Contra Contra La gente Del versátil Que se volvieron A uno Con Nosotros Ajá Y oye Casi casi ahí Casi casi Te lo llevas Ok Oye De dormirme en la luz Hacerte Cheque en segundo Sobre una carrera Que desde un principio Fue para Jaenito Pero Exacto No No todas se ganan No todas se pierden Y pues hay que Asaltar el leuco Exacto Pero mira Pero Eso es verdad De que Estuviste corriendo Motor sin agua No En el water cooler Y pensábamos Primero que era Este Un liqueo De algún lado De En esos carros Se corre todo De la parte de atrás De la cuestión De agua Y entonces Como no Se veía Cuando viramos Para atrás Pues Una Le saqué El agua Al motor Después Había agua Como quiera Le saqué El agua Al water cooler Y a lo último Nos dimos cuenta Que era un problema De conversación Este Porque no tengo Un pamper En la parte de abajo De water cooler Pero nada Esto es una escuelita Esto Exactamente Hay que seguir aprendiendo Y ajustándose A la máquina Pero a lo último Pues tenía agua Donde se supone Que tuviese agua Y no liquido Así que Nada Estamos bien Estamos contentos No tuvimos ninguna rotura Y pues Corrimos el numerito Exactamente Y conseguiste Lo que tú querías Ese 6-4 Que están A 214 Millas por hora Ibas como un cepillín Por ahí para abajo Cepillín de allá Y en una Pick up Que no es aerodinámica Pues es otro Logro más Porque obviamente Todos los muchachos Tienen unos carros Súper aerodinámicos Y preciosos Y nosotros estamos En la troca Haciendo esos números Wow Que hermoso Así es que Muchísimas Muchísimas gracias Boris Boris Por último ¿Qué piensas Del cierre Del Aikland? Lamentable Allí se pasaron Muy buenos momentos Allí se vivieron Un montón De guerras En los machos Recuerdo el tuyo Con el indio Recuerdo ese Clarito Lo tengo en mi mente Cuando bailaron La danza De la lluvia Eso fue Extraordinario Y todo el mundo No había gente Que llenara más Eso ahí Que cualquier carro Del shock De Abel Versus cualquier carro Del shock De nosotros Exacto Eso es dicho Hasta por la misma Administración Así que Lamentable Pero pues Tú sabes Se cierra Y se abrirán Dos o tres más O pues Alguien tomara La iniciativa De hacer algo Diferente Pesadero Que hace falta Exactamente Bueno pues Muchísimas gracias Boris Ya tú sabes Suerte Ok Te queremos muchísimo Tú lo sabes Claro Cuídense Gracias Gracias a ti Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Welcome to the show Estás en el aire Buenas tardes ¿Cómo está la cosa? Buenas tardes Demencia ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Bienvenido a Revoluciones Por Minuto Y esta es tu casa Cuéntame Primeramente Gracias Después de haberlo oído Dos tristes noticias Oye estoy como que Medio descorazonado Estoy como confundido No sé que es lo que está pasando Este mes Este mes Como que se paró Ese los El oír que le hicieron Hacerlo para mí Eso fue como un bar de agua fría Es correcto Es correcto Sí Leí la sierra Recordando todos esos eventos Especialmente los que promocionamos Y trabajamos Esos match Los carros que estuvieron allí Carlos tan conocidos Como fue El primer grillete El confinado Ajá La Iri El Green Giant El Farra Oh my God El Green Giant Sí Sí El Loquito Junior Ajá El servidor Entre otros Tito la cubra El taxi Si tú sos Carlos Tú sabes Es lamentable escuchar Que esta pista ya No será más Es correcto Es correcto Otra generación que viene Ya hay otra Exactamente Y pues dentro de un ratito Les tengo Pues una información ahí De nuestro amigo Roy Spiker Pero pues muchísimas gracias Y tú fuiste parte ¿Verdad? De todo esto Así es que te agradezco Y muchas gracias Por llamar al show Es duro Y espero en Dios Que pues Que Bombi se levante Y salga de ahí prontito Porque Eso también fue Otro bar de agua fría Porque yo estuve hablando Con él Creo que la noche antes Exacto Y cuando me levanto Por la mañana Y veo eso en Facebook Yo dije ¿Pero qué es esto? Exacto Y creo que Esperamos en Dios Que todas las fieles Se pongan en oración Para que Bombi Salga de ahí prontamente Y pues ¿Quién sabe? Está la pista de Sunshine Por ahí cerca La muerte puede hacer algo Exactamente Y creo que En Seablin Creo que ahora Hicieron un octavo En Seablin Que están abriendo Los jueves allí ¿Quién sabe? Si se hace buena conexión Con esa gente Y se puede hacer eventos Donde quiera Pero si se cierran Las puertas Se abren tres Los llamo Y que pasen Buenas tardes Gracias Ok Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Welcome to the show Hello Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien ¿Todo bien? Bueno Lo felicito Estoy prendiendo radio Y exactamente Cuando prendo el radio Ajá Vi un señor Creo que de mayor edad Estuvo explicando algo Que si tengo un arma Y si hay una plomentazón Tengo derecho a defenderme Voy a ser muy explícito En mi historia Y en lo que yo viví ¿Ok? Ok No sé si me pueden dar ¿Cuánto tiempo? No Tiene Lo más explícito Tiene Un minuto Bueno Vamos a ver Si me da Dame por lo menos Un minuto y medio Porque voy a hacer El reencuerto De toda la historia De lo que yo viví Con un arma ¿Ok? Rapidito Ok Ahí voy ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Magda Magda y Betorre Magda y Turrino Ah ok Ok mira Yo viví hace 5 años Yo tengo Tenía un camión de comida Trabajaba hasta las 4 de la mañana Ok Wow El siguiente camión Que estaba en la colonia Era una señora dominicana A esa señora la asesinan Ay si Para robarla Me acuerdo Para robarla Esa era compañera mía Que Dios la tenga en gloria La señora Está de cáncer 60 y pico de años Y el más nacido La mata para quitarle Sus 200 dólares Wow Eso fue en la colonia Ajá Como a las 3 semanas Había investigación Y me llega un policía En cover Y me dice Mire señor Usted tiene arma No no yo no tengo arma Usted corre peligro Aquí me dice Entonces me dice Trate de sacar su arma Para una defensa Yo jamás en mi vida Pensé que comprar esa arma Me iba a traer Tremendo problema Mira lo que me pasó El deber mío No hacerle caso A mi esposa Me dijo Quítate de ahí Y busca otra profesión ¿Qué pasó? Yo voy Compro mi arma Saco mi permiso Saco todo Ya yo estoy psicoseado Con la persona A quien asesinaron Ok Como 3 semanas más Me llegan 3 tipos A las 3 de la mañana Y eso estaba solo ahí Uno se me pone por la ventana Le doy su comida El otro le doy su comida Y el otro Lo estoy viendo Mientras el otro Me está detrayendo Se me quiere meter Por la puerta del trot Yo tengo la pistola abajo Ajá Ajá Y cuando yo veo el tipo Agarro la pistola Pero él no la ve Y trata Me da una pata a la puerta Y se mete adentro del trot Cuando yo veo la sospecha Me pongo nervioso Y el otro Se está metiendo Por la parte de la ventana Del trot Y como dice la persona Tu vida tiene que estar En peligro Para tú defenderte Es correcto Yo veo el tipo Y para no matarlo Adentro del trot Porque tiene la mano En la cintura Y dice bueno Voy a esperar que me dé un tiro ¿Qué hago? Dios mío Uno por adelante Uno por atrás Yo por no Saco la pistola Y el tipo de la pistola Y se echa hacia atrás Y yo hago un disparo Adentro del trot Al aire Y eso me costó Que vino la policía Y quiere que te diga algo A los tipos más adelante Los agarraron Los trae la policía Y a mí me arrestan Ajá A veces A mí me arrestaron A los tipos No le hicieron nada Menos mal que yo tenía Un testigo ahí Que vio el show Y fue Me ayudó Ok Y eso me costó Mi hija Un abogado Paga siete mil dólares Y a los tipos Le tomaron Todos los datos Y el policía Me dice Tú tienes que ir a la corte Hasta que demuestre Lo contrario Entonces bendito sea Dios Aquí van a haber muertos En este país Porque la persona Que compra una pistola Aquí No la quiere usar Hasta que no O le den un tiro O que caiga en el piso Ok Aquí tenemos el experto Para que nos diga Un poquito Acerca de esta situación Bueno Gracias a Dios Yo pagué Salí libre No tenía récord No tenía nada El abogado No me acuerdo Que fue lo que puso Under round No sé Una ley ahí Que ellos tienen Ok Fui a la corte Los tipos Los soltaron Y allí en la corte La juega me dijo Usted no puede tomar Las leyes Sobre sus manos Yo lo sé Porque yo soy ciudadano Americano Se lo dije Que quería que yo Que quien hace Yo quiero que algún experto O alguien que me está Escuchando Porque yo sufrí un trauma Con eso Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Vamos a ver Porque no queda mucho tiempo No queda mucho tiempo El criminal fui yo De paso Le pregunto Le pregunto En el lugar que usted trabajaba Había cámaras de seguridad No Había qué Había cámaras de seguridad Cuando usted disparó Si había cámaras de seguridad Pero no llegaba No llegaba la cámara Hasta Porque era el street club Por eso Donde yo estaba al lado Y no llegaba la cámara Hasta ahí Pero tenía un testigo Que vio todo Y eso lo ayudó Eso fue lo que me ayudó Incluso el testigo Ni se apareció Porque yo dije El abogado Yo tengo el testigo Yo vuelto Que yo vi todo Por eso Y lo más importante aquí Es que cuando usted Tiene un negocio Puede poner cámaras de seguridad Porque qué pasa Usted lo hace La ley que establece Si usted tiene peligro inminente De muerte Usted puede ser tu arma de fuego Pero la cámara Esa evidencia Lo ayuda usted A probarlo en el tribunal Porque el juez no estaba La policía no estaba Y es su versión Contra la versión De los criminales Bueno Yo sé Yo sé su información Pero yo veo Lo que está pasando En Estados Unidos Que todo el que compra Una pistola Es más Quiere que le diga El juez que estaba Y me dijo Mira un ladrón Entra en tu casa Y tú le disparas En tu casa Le disparas por la espalda Y tú estás cometiendo Un delito Usted agarró Las leyes Así me lo dijo Ok Pero vamos a ver Ahora que ya sabemos Espera ese momentito Ok Está muy bien Pero ahora vamos a dejar El experto Vamos a dejar El experto La persona En su vida Está en peligro Por eso es que Vamos a seguir Siguiendo Vamos a dejar El experto A que conteste Y que le dé Un poquito Vamos a dejar El experto Que le conteste Ahora Como le estaba explicando Es que básicamente Tienes que verle Que puedes disparar Pero la evidencia Te va a ayudar A salir bien En el caso Y hay un proceso Que hay que caminar Te voy a preguntar algo Y es malo Es malo Ok Si cuando yo estoy En ese encuentro Que es lo mejor Eliminarlo O dejarlo con vida Ah y eso te lleva A esa pregunta Eso te va a llevar Yo voy a hacer un comentario Eso te lleva a eso Yo te voy a hacer un comentario Adelante Número uno Nunca sacas una arma de fuego Si no has decidido Utilizarla Eso es correcto Totalmente correcto Segundo Si usas el arma de fuego No es para espantar a la gente Correcto Es para matar La persona Correcto Que te está Atentando a tu vida Si tú no cumples Con esos dos Vas a tener un problema Correcto Pero que desgracia Es triste Pero si es la vida O la vida de la otra persona Tiene que escoger la tuya Es feo Porque eso te lleva a eso Si yo saco el arma Y quizá para espantarlo Pero después me viene Se tira la ley Encima de mí Entonces ¿Qué me está diciendo eso a mí? Oye Elimínalo Elimínalo Correcto Es mejor Que me jueguen 12 Que me mate 1 Correcto Es correcto Vamos a tomar esta llamadita Que tengo por ahí Adelante Estás en el aire Revoluciones por minuto Se cayó la llamada Sí, yo lo entiendo Lo entiendo Pero lo hicimos ahí Ok, vamos a tomar La próxima llamada Adelante Hello Buenas tardes Hello, mira ¿Están fuera del aire? No, estamos en el aire Estamos en el aire Oh, yo estaba oyendo el señor Que estaba haciendo el Sí ¿Qué tiene? ¿Qué opina usted? Dígame No, no, Ina Por eso le digo Está Está Será mi radio, ¿no? Puede ser que sea ya Puede ser el radio Exactamente Porque estamos live Estamos live A través de Facebook Y en todas las redes Y lo que estamos discutiendo Es qué pasa Si usted Saca el alma ¿No? Saca un alma De fuego Así es que En esas andamos Por eso Y quiero añadir Cuando nosotros Entrenamos equipos de seguridad Para trabajar en seguridad Para que haya redundancia Entrenamos con arma de fuego Más de una persona Es bien importante Que haya un testigo Ajá Si usted no tiene cámaras de seguridad Porque automáticamente Usted dispare Su pistola Llega un proceso en el tribunal Eso es inevitable En que usted esté bien Tiene que venderse en la mente Que si usted disparó Y le dispararon primero Pero después Vas a tener que vivir con eso Todo el resto de tu Tu vida Y por eso Por eso sacaste El permiso de un arma Porque vas a utilizar En un momento Entonces no te puedes echar Para atrás Y entonces Lo que tenemos Es un dilema aquí ¿Me entiendes? Tenemos una ¿Quién está en la línea? La señora Si tú vas a sobrevivir Este suceso Adelante Va a sacar Para disparar a la persona Armado Es bien importante Es bien importante que la persona Que esté armada Tenga por lo menos Un poco de adestramiento En cuanto a eso Que estamos hablando Que nunca se habla Usted compró un arma Saca una licencia Usted no sabe nada Está en su casa Con arma de fuego No sabe si tiene que disparar Cuando disparar Cómo hacerlo Cómo no hacerlo Y eso es a lo que me refiero Y uno tiene que buscar Profesiones Al que usted no sea policía Y al que usted no trabaje En ley y orden Tiene que buscar profesionales Si tiene un arma de fuego En su casa Uno Desgraciadamente Tiene que hacer un plan En su casa Dónde va a tener el arma Cómo se va a defender Cuáles son las entradas Y salidas de su casa Y prepararse mentalmente En caso de que tiene que defenderse Dónde uno se va a esconder De dónde uno va a disparar Correcto Cuántas balas uno tiene Que sea su última opción Exacto Si tiene opción de huir Tiene opción de esconderse O de irse del lugar Porque le dijeron Que era peligroso Yo prefiero eso primero Hasta usar arma de fuego El arma de fuego Es para cuando no Me quede de otra Para mí y mi familia Yo tengo varios amigos Pero cuando la usas Entonces si no la usas Correctamente Y lo dejas vivo Al sujeto Entonces entras en un problema Y entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? No, el problema es que Si la persona tenía Intenciones de matarte Tú no le puedes dar Ninguna oportunidad Eso es correcto Es correcto Es tu vida Porque esa persona Ya decidió Que tú no vales nada O sea que tú Nadie te va a defender Tú eres el único Que te puede defender La policía es la única Agencia de personas Que usan el arma Para apuntar Y no disparar Pero si usted no es policía Usted la usa Para lo que tiene que usarla Que es para matar a la persona Cuando está En periodo inminente de muerte Yo tengo un amigo Ajá Que está muy bien preparado Tiene una 45 En su mesita de noche Una R16 Detrás de la puerta Una R15 Perdóname Después de la puerta Tiene una caja de balas En cada cuarto Y tiene un arma de fuego En cada cuarto de su casa A mí me da pena El que entre a esa casa Tú sabes quién es No voy a decir nombre No, no digas nombre Pero No, yo sé Ya te acuerdas de quién es ¿Verdad? Ay no Pero Pero esto es El problema Es que Que yo Oigo La media Que hace Tanto alarde Seguro Hay que controlar Las armas Y hay que Oye Si no tenemos a veces Armas Pues vamos a quedar fritos ahí Tenemos otra llamadita por ahí Vamos a cogerla Hay que aceptar Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello Ajá Buenas tardes La única preguntita mía Sería en este caso Yo llamé ahorita Que le dije que no se oía Ya volvió el radio otra vez Ajá Y yo digo ¿Qué se hace? La gente andaría con una pistola ¿Verdad? Automática Pero casi toda la gente Que ha hecho estas cosas así Va con una Que yo de esto no sé mucho Que dispara Con un rifle No entiendo ¿Qué haría una persona Con una pistola Contra una persona? Yo digo que las armas Debían ser para el ejército Y para la policía Tiene toda la razón Y estoy con usted Lo que pasa es que El negocio de las armas Es muy lucrativo Para muchas personas Y no va a cambiar la ley Por la venta de las armas Tenemos que prepararnos nosotros La seguridad de un lugar Si usted tiene un rifle Y viene a atacar El rifle no lo puede meter En el bolsillo El rifle se va a ver Imagínese Se ve Por eso La seguridad del lugar Que usted va Es la que tiene que estar preparada Para identificar Ese tipo de personas Y a veces la seguridad De los lugares Es tan poca O no preparada Que no se dan cuenta Por eso Yo todavía me explico hoy Como una persona con un rifle Pudo haber entrado A la discoteca Pulse Aquí en Orlando Cuando deberían haber Oficiales de seguridad Armados en la puerta Como llegó adentro Con el rifle No me cabe en mi cabeza Eso es lo más importante Bueno es que hay seguridad De verdad Y hay seguridad A eso No todo el que tiene seguridad Dígame Otra cosita Las personas Uno se frisa Cuando ve una cosa así Hay muchos policías Todavía que con lo que pasó En la discoteca Porque mi hijo es policía Todavía ellos tienen Los que tuvieron Esa noche en ese lugar Todavía esa persona Está un poco Un poco mal Porque no les dieron También creo el permiso Que tenían que haberles dado Para ellos estar afuera Después de haber visto Lo que vieron No me imagino Es un momento muy difícil Me entiende Me le hago entender Que uno puede ser que ve Y tiene la pistola ahí Pero se frisa A mí me sucedió Una cosa en Nueva York Que dice la gente Cuando a mí me vengan a atracar Olvídate que yo no me dejo Quitar las cosas Y cuando a usted le pasa Ese momento Usted se frisa Y se le llevan todo Exactamente Pero Cuando viene el ladrón Usted se agarra a pelear Con el ladrón Es como Definitivamente Estás invitado A dos o tres programas más Porque Nosotros pensamos Que en 15 minutos Bueno, muchas gracias Por dejarme Gracias Muchas gracias Y definitivamente Un programa no da No Exactamente Así que muchísimas gracias Por venir ya Son las 1 y 56 de la tarde Señoras y señores Y no hemos discutido Ni la mitad De la información Que teníamos hoy Verdaderamente Ha sido un show Muy lucrativo Y de enseñanza Instructivo Instructivo Los cursos Los cursos de entrenamiento Que ofrece la policía Y hay muchos cursos De entrenamiento Nosotros lo hacemos Nuestra compañía Se especializa en eso En la internet Que pueden Imponerse el día Y si tienen Pues alguna duda Alguna pregunta Que le llamen A nuestro invitado Seguro Y consulten con él Yo estoy seguro Que él le va a dar Una buena instrucción Es correcto Es correcto Bueno, pues muchísimas gracias A toda esa gente Que ha estado con nosotros En Facebook Oh my God Que es a lot of people there Ok Nos están viendo Desde Trenton Florida Bueno Cody Powin Ellos están ahí Corriendo motora Ok Muchísimas gracias A todos nuestros sponsors Sin ellos Esto no No existiría Revoluciones por Minuto Así es que Muchísimas gracias Rafael Te invito a que La próxima semana Estés con nosotros Para terminar Lo que comenzamos Y no de él Ni que Nandito Se fuera todavía Para lo que Nos iba a hablar Así que será La próxima semana Señoras y señores Los quiero mucho Bombi Mejórate pronto Y nos vemos en la pista Buen día ¡Suscríbete pronto!